Más información www.más.net Ahí está Ahí está Te muestro el chón, amigos Hola, bienvenidos a un video más de Pesco Bueno, el día de hoy, sábado 19 de diciembre del 2020 Nos encontramos en el bosque de las truchas En Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo Estamos ya terminando el otoño En el vestíbulo de lo que es el invierno Estamos a dos días de que comience el invierno Aquí ya se siente un poquito el frío Pero creo que el clima está perfecto para que la trucha haga de las suyas Así que acompáñenos para ver si sacamos el truchón ¿Qué les puedo decir amigos? Este lugar es una chulada Aguas bastante claras Bosque Hay bastante estructura ahí debajo Muchas plantitas, muchas hierbitas Vamos a estar usando equipo ultra ligero Digo, no esperamos aquí los grandes animalones Pero de todas maneras sabemos que este nene puede manejar un pez grandecito Ahora dice que se va a poner difícil Ahí está Ahí está Ahí está Primer truchón amigo Tranquilo, tranquilo 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 Miren todo Amigos y este es el fruto de estas aguas La trucha arcoiris La trucha que dice Aquí es un criadero amigos Aquí pueden venir ustedes a sacar su depredador interno Aquí no hay límites Se pueden llevar las que ustedes quieran Siempre y cuando pues obviamente las pesan y las pagan Este animalito ya está de talla Ya pasa a las 10 pulgadas 25 centímetros para los cuates Así que aquí venimos hoy por unas truchas para consumo ¿Sale? Los peces que aquí se crían Pues se crían con el aporte, el dinero De la venta de pescado De la entrada a las atracciones y todo esto O sea, aquí no está mal consumir el pez ¿Sale? Yo les recomiendo que en cuanto lo atrapen Lo sacrifiquen luego, luego La trucha es muy frágil Con un golpe en la cabeza ya Ya está sacrificada Vamos a seguirle dando Vamos a buscar un lugar donde estén un poco más grandes Y vamos a tener las mejores capturas Recuerden amigos que las truchas tienen dientes Así que compren su pinza En pesco Y no les había dicho Pero el día de hoy nos acompaña el super tocayo ¿Qué pasó tocayo? ¿Cómo estás? Muy buenos días Eso Estamos aquí Pues ojalá y se animen ¿Con qué estás dando el amigo? Ahorita vamos a con una anzuela artificial A ver si... Está un poco grande Está un poco grande Mira Sí Este es el estándar de hoy Está más chiquito Ahorita digo, cálale con esto Ahí está Eso chingo Mi tocayo trae su primer salmónido del día de hoy Ah, traía Bueno, entonces sí la están agarrando Sí Ahí sigue la amiga, ahí siguele Un saludo que quieran mandar Un saludo a toda la banda Ojalá y se vea el chance de venir Eso es todo amigos Y el lago precioso amigos Le da la luz Y refleja unos colores turquesa Hermosos Mi chaparro despachándose una pelucation Vamos a seguirle dando Y a ver qué truchón Nos vamos a traer Hasta yo recogí las patitas Eso ya se lo agarró Eso Agarró un árbol Ni modo Te tocó Ramón el día de hoy El chaparro se está Chambeando un truchón Cánsala, cánsala Antes de que la quieras sacar Cánsala Así pasa Eso, cánsala, cánsala, cánsala Cánsala, cánsala La pinza tiene hambre Eso Eso Vientos chaparro Ahora sí Sulta la línea Y agarra tu Truchón Su primer truchón de mi chaparro Vientos Está gordísimo Está gordísimo Tocó yo Vete, vete, vete Vete que se me va a hacer Baja Ahí está Pero sí No se me estoy viendo la vieja Está la primera Está bien bonita Amigos Un truchón De unas 12 pulgadas Excelente amigo La primera es la buena Ahí está Ahí está Subtitulado Ahí va, ahí va, ahí va Es muy explosivo, mira Está muy río Pero está bien encargado, ya no está Ah Ah, es un crapilliz El paso final ¡Vámonos! Eso ¿Qué van ustedes? ¿Qué van ustedes? ¡Eso es ¡Pacallísimo! Amigos, tengo mi segundo Salmón Nido de El día de hoy La bonita trucha arcoiris Como de unos 300 gramos con un crapilliz Y la truchota Dice ¡Ea! ¡Ea! El chaparro trae otro truchón ¡Chambeatela! 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 ¡Eso! ¡Gárrala! ¡Gárrala! ¡Listo! ¡Mientos chaparro! Déjala, déjala que se canse abajo Porque arriba nada más va a estar este... Sacudiéndose Eso así, se va a cansar abajo Y ya cuando venga hacia arriba va a ir más quieta Ahí está, ya la puede sacar Le dieron un raspón ¿Ya viste esa truchota que le pasó al lado? Ahora sí ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Eee! ¿Este qué es tu tercero o segunda? La segunda Segundo salmónido de el día de hoy Tren un llegue Un raspón Un raspón Eso debería ¡Mientos! Aquí viene la pinza Y la pinza dice ¡Suscríbete! ¿Qué traes Ocayo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Masa! ¡Masa! Un truchón! ¿Le pusiste masa? ¡Sí! Ahora sí Puta la pinza la traes tú, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Un, tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Chaparro! ¡Pisa, pisa, 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 pisa! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Eso, ya! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se nos va! ¡Mientos! ¡Y vaya tres, hijo! ¡Es un truchón bien loco! A ver, Chaparro, tu truchón Como unas catorce pulgadas El truchón loco dice ¡Mientos! Bueno, vamos a cambiar de señuelo para darle variedad a esto A ver, aquí le toca Ya... ¡Es tan bono! ¡Loooooooooo! ¡Se va a ir! no se lo voy a hacer para allá oh ay ahí está va a ser para atrás va a ser para atrás un pelón es 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 voy a poner el muñeca ahí está, ahí está quiero hacer, quiero hacer vamos a ver la princesa eso ahora si traigo la madre a donde ves este es Truchón Golón me acaba de apuntar un señor Truchón mi tocayo trae ahí una vamos a ver si se hace el doblete de Truchón eso tocayo, ahí la traes, ahí la traes ya está ya está, esa ya está híjole que creen que va a ser triplete sale a ver vamos a hacer esto rápido Truchón amigos aquí en el bosque de las truchas la trucha está que arde amigos una trucha arcoiris de unos 400 gramos ya es unas 12 pulgadas está buena para el consumo muy muy bonita truchita amigos la truchita ahí se escrae bien todos ya llevamos unas 6 truchas amigos aquí en el bosque de las truchas van cerca de 3 kilos un kilo 400 mi chaparro y un kilo 700 aquí el tío pesco vamos a sacar ya las últimas dos para ya este que nos lo pesen y nos vamos está 140 el kilo esperamos llevarnos unos 4 kilitos sale acababa de decir que no lo pelaban y trae tremebundo truchón agarra fuerte agarra rápido agarra eh truchón ya este sacrifica mi tocayo trae un salmónido pegado me la va a venir el señal miren ahí la trae a ver si no se le va otra vez qué bonito color tu tocayo las pinzas hijo pasaselo la pinza dice eso escríbete eso 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 momento crucial momento crucial voladita vámonos Ahí está Asegurada Tocadísimo, te acabas de refinar Un truchón 400 gramos Eso Bueno amigos, ahora Acompáñenme por mi último truchón Ahí está Ahí está ¿Viste ese pique? Ahí está En un pique bastante bonito Vemos la última trucha De esta pescación Amigos Para subirla A ver un poco de línea Y bien Para arriba Un truco de trucheros Tocadillo Si les tapas los ojos Se dejan de mover Cuando ya no ven luz Si les tapas los ojos Siente que el tipo de la mano se va a mover Si Yo le pongo la pinza Listo Es nuestra última truchita Del día de hoy Tocadillo Como de 300 gramos Está movidita Tocadillo Trae otro truchón Con masita Truchón ¿Cuánto cayó? ¿Fue en tamaño? Eh Unas 12 pulgadas ¿No? Perfecto Ahí está Ya está de talla Ya está de talla Mientos Amigos pues ya venimos Con nuestro aporte A la conservación De la carpa arcoiris Aquí en Huasca de Ocampo Nos dan un recibo Con el cual podemos ir A que nos limpien nuestro pescado Acompáñenos Amigos pues Esa fue la aventura En el bosque de las truchas Aquí en Huasca de Ocampo En el estado de Hidalgo Un lugar muy padre Un pique Delicioso Truchón Loco que hay Que no se les haga caro Es de verdad Un aporte Para Que Más visitantes Puedan seguir pescando Esta especie Es un Una especie Que en Su forma En su entorno Natural No se da En esas tallas Este Bueno Al menos aquí Y Pues es una Es un placer De verdad Venir a donde Encuentra Unas tallas grandes Nosotros no No nos gusta Tanto ir a la Trucha silvestre Si algunos dicen Es que es más difícil Que no se que Pero la verdad Es que las truchitas Están de este tamaño Y como se dieron cuenta La trucha es muy frágil Entonces Cuando uno las libera No hay como que Una garantía de que Sobrevivan ¿No? Bueno Entonces Vengan Aprovechen Para disfrutar De su deliciosa trucha Aquí en Huasca De Ocampo Gracias por habernos Acompanado amigos Y nos vemos A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.